Los chiquititos del Colegio Privado Mecenas están en estas imágenes. Llegamos ya al final de un largo recorrido, de una hermosa etapa y hoy vamos a soltarle las manitos a nuestros egresados de Sala de 5. ¿Balance de este año? Fue un año muy intenso, muy emotivo, con muchas experiencias, con muchos proyectos que pudieron llevarse a cabo día a día, así que estamos realmente muy satisfechos de este año. ¿Qué podés decirnos de estos pequeños egresados? Que están sumamente preparados para el paso que van a dar, tanto desde lo académico, de todo lo que aprendieron en cuanto a contenido, pero sobre todas las cosas, en la parte emocional, que fuimos apuntalándolos y preparándolos para este gran cambio que van a vivir. ¿Aprendieron jugando? Obviamente. Aprendieron jugando, divirtiéndose, haciendo amigos y sin darse cuenta, aprendiendo. ¿Y en la segunda mitad del año ya haciendo articulación con primer grado? Sí, totalmente. Desde el principio de año se fueron haciendo de a poquito las distintas actividades y después de mitad del año se intensificaron ya conociendo a las maestras, conociendo el espacio, teniendo actividades con las que van a ser sus maestras del año que viene, así que están casi listos para empezar una nueva etapa. Tiempo de vacaciones y fiestas. Tiempo de renovar energías, de cargar las baterías para todo lo que ya estamos empezando a pensar para el año que viene y de disfrutar del descanso y de la familia y de poder pasar unas hermosas fiestas en paz y tranquilos.